Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. En el video se ve cuando un hombre y una mujer abandonan a la perrita de la raza Bulldog. Llegan detrás de una tienda Bones en la cuadra 1100 de East Wing Avenue cerca de South Maryland Parkway en un sedán blanco de cuatro puertas, se bajan y dejan un bulto con Riva dentro bajo el intenso calor. El animal fue encontrado el 26 de julio con dificultad respiratoria severa y a pesar de los esfuerzos para salvarla murió unos días después en un hospital de animales. Dieron a conocer este retrato hablado del hombre que fue encontrado muerto al costado de la carretera en la Interestatal 15 cerca de Hidden Valley Road al sur de Moapa con aparente trauma y heridas de bala. El Departamento de Policía Metropolitana describió al hombre como adulto blanco, tenía cabello corto y castaño y gris y bigote con una pequeña barba. Vestía una camisa naranja de manga larga, pantalones grises Dickies con cinturón negro y piden a los que lo conocen o saben algo llamar al 702-828-3521. Dos mujeres que robaron productos de belleza por valor de $10,000 están siendo buscadas por la Policía de Las Vegas. Estas imágenes dieron a conocer los detectives y que fueron captadas en la tienda. El robo sucedió el 2 de septiembre alrededor de las 12 y 20 de la tarde en la tienda de Arroyo Market Square y colocaron los productos dentro de sus bolsas sin pagarlas y salieron. Si tienes información, llama a la Policía Metropolitana o a Crime Stoppers. Jesús Ayala, de 19 años, ha sido declarado incompetente para enfrentar cargos en su contra por la muerte de Andreas Probst, de 66 años, un ex jefe de policía jubilado mientras montaba en bicicleta en el noroeste de Las Vegas. El juez ordenó que Ayala sea enviado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento. Los expedientes tribunales muestran que los fiscales han presentado un nuevo caso contra Ayala por robo. La vicepresidenta Kamala Harris participó el jueves de una dinámica de preguntas y respuestas de votantes latinos indecisos de todo Estados Unidos. Noticias Univision, que fue anfitriona del evento, Los Latinos Preguntan, transmitió el programa a nivel nacional anoche. Los votantes vinieron de lugares como California, Arizona, Florida, Wisconsin y Las Vegas. Univision y VEX también transmitirá un evento similar el miércoles con el expresidente Donald Trump en Miami. Creo que me esperaba más de lo que va a ser diferente. Creo que hablamos mucho de lo que está pasando con el Proyecto 2025 y aunque sí es muy espantoso, me gustó escuchar lo que ella va a ser diferente. Una de las cosas que me gustó más es cuando habló de los derechos de la mujer con aborto. Yo como mujer es muy importante tener la decisión de qué voy a hacer con mi cuerpo. Donald Trump también tiene previsto realizar una mesa redonda de discusión con latinos del sur de Nevada en el norte de Las Vegas, además hablar con otro grupo de votantes latinos en Henderson el sábado por la mañana. En economía, Volaris celebró en el Consulado de México en Las Vegas que añadieron vuelos directos desde Las Vegas a Tijuana, México y viceversa, que iniciará el 29 de octubre de este año con tres frecuencias semanales. El 70% de los pasajeros que arriban al aeropuerto de Tijuana viajan en Volaris. Volaris tiene más de 40 destinos que conectan de forma directa del aeropuerto de Tijuana al resto de la República Mexicana. Entonces también, aparte de ir a visitar Baja California, para la gente que vive en Nevada y quiere hacer una conexión mucho más ágil, sencilla y rápida, puede hacerlo vía Tijuana en un vuelo corto que es de Las Vegas, Nevada a Tijuana, pasas migración a aduana y de ahí conectar a 39 destinos. El tiempo de duración del vuelo entre Las Vegas y Tijuana es de una hora máximo. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Hoy viernes amanecimos en 69 grados, el día estará parcialmente nublado, los vientos empezarán a incrementarse después de las 3 de la tarde y la máxima será de 97 grados. Y el pronóstico extendido indica que mañana sábado habrá mucho viento y marca en 95 grados. El domingo baja a 93 y desde el lunes baja llegando a los mediados 70 para el próximo fin de semana. En Salud, presentado por Center Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Los huracanes Helene y Milton han causado devastación en el sureste del país y la necesidad de donaciones de sangre es muy severa. Los huracanes han llevado a la cancelación de cientos de donaciones de sangre en los estados afectados, lo que resultó en más de 2,500 donaciones de sangre que no se realizaron. Por eso, la Cruz Roja Americana del Sur de Nevada le pide a todos a que se registren ahora para donar sangre que serán enviados a los hospitales de las áreas afectadas. Puedes programar una cita en RedCrossBlood.gov. La diabetes puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, incluyendo la prediabetes, los antecedentes familiares, la edad, la raza, el origen étnico y un estilo de vida inactivo. Nuestras clases gratuitas de diabetes pueden ayudarle a comprender y controlar sus factores de riesgo, adoptar hábitos más saludables, mantenerse activo y tomar decisiones informadas sobre su salud. Tome medidas proactivas para reducir su riesgo. Visite vivasaludable.org. Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. La oferta de Tom Brady para comprar una participación minoritaria de los Raiders finalmente pudiera estar llegando a un buen término. La posible venta se ha agregado al orden del día cuando los dueños de la NFL se reúnan en Atlanta la próxima semana y deben aprobar por al menos 24 de los 32 propietarios la medida. La venta ha estado detenida en el Comité de Finanzas de la NFL durante meses. Brady, el quarterback, siete veces ganador del Super Bowl, y el empresario Tom Wagner buscan comprar por lo menos 10% de los Raiders al propietario Mark Davis. Y en entretenimiento, edición especial llegará a la Flint Nevada el 19 de octubre. Otra pista de hielo se instalará en el Strip de Las Vegas. El hotel y casino Fontainebleu transformará su Oasis Pool Deck en una pista de hielo y decorarán de invierno todo el resort. El lugar de patinaje, que se inaugurará el día antes del Día de Acción de Gracias y estará abierto hasta el 5 de enero, constará de dos pistas con un total de aproximadamente 8,000 pies cuadrados disponibles para eventos festivos grupales públicos y privados e incluirá un programa especial de películas navideñas según el comunicado oficial. Oasis Ice Ring estará abierta todos los días por una entrada de $25 dólares y los miembros de Fontainebleu Rewards tendrán tarifas especiales. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí el lunes en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.